Hola, vale, estamos en directo. Buenas, grandito. A ver, que pillo el mando y ya está. Mando mío, mando pa' mí. Hola, Cruxito. A ver, pues vamos a ver qué tal está este juego. Este juego le tenía yo echado el ojo para probarlo en plan multijugador. Porque parece, no sé si es hasta cuatro jugadores o más, no sé. Pero me dieron una clave en la página esta donde me ponen retos y los voy haciendo y luego los envío y me dan cositas para sortear. Como el Cableboy y el Nexomon, que se terminó. Qué pena, no pude conseguir más cositas. Pero el Nexomon lo voy a seguir, que me interesó bastante. Pero ahora vamos a probar este, el Core Keeper. Hola, Redsinda, ¿qué tal? Así que vamos a ver de qué va. Lo voy a jugar yo sola. Porque me dieron una aquí a mí sola. Pero vamos a tantear el terreno, a ver qué tal va. He visto que se puede hasta cultivar cosas y no sé qué. ¡Oh! ¡Uy, qué mono! Tiene un icono de guardado y el nombre del mundo. Vale, ¿cómo lo llamamos? Tiene buena pinta, sí. Pero si eres una aquí. Pero me dan keys porque como soy aquí, ¿cómo llamamos al mundo? Eso me ocurre ahora. ¡Uy, qué mono! Ay, no, no, no se escribe. Espérate. Ahora. Moon, Red. Vale, seguimos. Ahora, el icono. A ver, uno así que sea bonito. Mira, la calavera me llama... ¡Eh, esto es una ocarina! ¡Uh! Vale, el icono creo que tiene que ser una ocarina... ¡Un flan! ¡Oh! Una ocarina o un flan. Estoy dudando. ¡Oh, ocarina o flan! ¡Hola, zumbrio! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Thank you. Me paso solo a saludar que quiero jugar esto por mi cuenta. ¡Oki, the sameest! ¡Oh, qué guapo! ¡Un bonito! El orco de la peluche también está súper mono. Pero creo que voy a elegir la ocarina porque la ocarina mola. Una ocarina hecha de flan. Vale, listo. ¡Hola, ki! ¡Hola, Rebander! ¡Corekeeper! ¡Creeper! ¡Qué parecreeper! ¡Hola, Alexis! Ocarina o flan. Depende. ¿Tienes hambre o estás de chill? Pues acabo de comerme unas galletas, así que... ¡Ocarina! Selecciona personaje. ¡Ah! Eso es un poco como Terraria, ¿no? Eh... ¡Nope! ¡Estándar! ¡Oh, qué guay! Personalizable. A ver... ¿Ojos grandes? Ojos pequeños. Me quedo con los ojos grandes. La piel... La piel... Pues... A ver cómo estoy. Porque hace tiempo que no salgo de casa. Estoy más así que así. Así que me voy a poner así. Ahora el pelo. No me puedo girar. Quiero girarme. Talía voy a poder girarse para ver el pelo por detrás. Voy a poner este. De color... Marrón. ¿Un juego nuevo? Sí. O sea, está en Early Access el juego y me dieron una aquí el otro día. Sigo sin caos los días. Se están volviendo grises. No, Mister Misterio. Tengo que ponerme a arreglarlo. Lo que pasa es que estoy perezoso últimamente, pero... Lo arreglaré. Lo arreglaré. Intentaré arreglarlo antes de irme de viaje a final de mes. A ver si... Porque eso. Básicamente tengo que reprogramar todo lo que estaba en el otro bot en el nuevo bot. Entonces... No, tiene que ser muy complicado. Sobre todo los soniditos. A lo mejor algunas cosas... Tardo en ponerlas. Pero los Awa Awa y tal. Yo creo que serían facilitos. ¿Qué Pokémon estás jugando? Pokémon no lo mismo ninguno. Me lo pasé todo. ¡Hola, Álvaro! Una adivinanza. Que es muy guapa y se llama Kiara. Álvaro. ¿Por qué le quitaste los ojos grandes a alguien más Ki? Perdón. Es que son míos. Todos los ojos grandes del mundo. Todos. A ver, camisa. Amarilla. Pantalones. Marrones. ¿Fondo? ¿Cómo que fondo? ¡Anda! Tengo una historia y todo mi personaje. ¡Hola, Slayers! ¿A qué estamos jugando? Estamos jugando a Core Keeper. Que es un juego de... Me parece que de mazmorras. Pero también puedes cultivar. Tener una casita y... No sé muy bien... No sé muy bien... No sé muy bien qué esperarme. Porque tiene varias cosas. Así que a ver. Puedo ser una exploradora. Eso me gusta. Y además siempre trae un par de antorchas. Me gusta. Puedo ser una minera. Puedo ser una luchadora. Puedo ser una chef. Una jardinera. Ah, mira. Esto... Viene bien para las granjas. Una pescadora. Y cambian las skills con las que empiezas. Una nómada. Que no tiene equipamiento inicial. Pero tiene todas las posibilidades. Creo que me voy a pillar exploradora. Que es lo que siempre me gusta en todos estos juegos. Así que ahora soy Ki Álvaro el primero. ¡Hola, Alice! Gracias por el lurky. ¡Hola, Leons! Me vi los dos capítulos de Endermin. Llegué a la conclusión de que... Lo mueres porque quieres. Pero... No lo he continuado todavía. Queda el soul en nómada. Sí, ¿no? Eh, nombre. Que me quedo sin nombre. ¡Hala! ¡Ostras! ¡Qué Undertale, ¿no? En un lugar lejano de cualquier otro lado. Eres parte de un grupo de exploradores de camino hacia el bosque. Sintiendo una extraña presencia, te das cuenta de que hay algo entre los árboles. Atraído por ello, te aproximas a esta extraña reliquia y alza las manos hacia ella. Cuando tocas su superficie, una luz propadeante te engulle. La he liado. Perdón. Es que las cosas que brillan me atraen. Ya deberían saberlo. Vaya. Hombre. Ya la he liado otra vez. ¿Dónde estarán mi grupo de exploradores? Vale. ¿Cómo cambio? Vale. Con esto voy cambiando entre cosas. Tengo una linterna. ¿Puedo encenderla? Quiero encenderla. Uy. Eso es el mapa. Esto es el inventario. Ay, que es Tardew Valley y es el inventario, ¿no? Toma. Le he metido una lishi a esto. Toma, lishi. Toma, lishi. Quiero encenderla. Tengo una linterna, pero no la estoy encendiendo. ¿Por qué no estoy encendiendo la linterna? Parece que necesita energía. No veo un jamón. ¿Por qué me brillan los ojos? Que soy un gato. ¿Quieres un cuervo? A ver hacia abajo. ¿Qué es esto? No sé qué es, pero lo estoy rompiendo. Vale, a ver. Sí. A ver. Sí puedo craftearme unas antorchas o algo. Ah, tengo unas antorchas. Espérate. No sé por qué no me sirve la lámpara. ¿Se puede equipar en la offhand? Vale. ¿Y cómo me la pongo? Vale. Ya tengo luz. Ya tengo luz. Piñazo. Piñazo a las cosas. Vale. La parte de esta es muy estardiva. Vale, en las mazmorras. ¿Que me puedo cargar la pared? ¿Que me puedo cargar la pared a puñetazos? No sé qué es eso que brilla, pero yo lo quiero. ¡Que me cargo la pared a puñetazos, gente! Hola, Mauri. ¿Cómo estás? Bien, aquí rompiendo pared a puñetazos. Eh, he ganado uno en minería. Ah, estos son minerales. Oye, qué interesante, ¿no? En plan... Ya estoy libre por aquí para explorar. ¡Qué guay! ¿Qué son las barras de arriba? Aquí ahora no tengo ni idea. No me han enseñado nada. Me han dejado aquí en plan... Búscate la vida. Y yo, pues, me estoy buscando la vida. Si escucháis un sonidito es que tengo el... Ah, mira, puedo mantenerlo pulsado. El gatillo de mi mando hace un chirrido. No sé si lo escucháis. No sé si lo pilla el micro. Está fuerte el Kiara, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, le estoy dando mineralazos ahora a la pared. Estoy minando con minerales. Es un mineception. ¡Kiara, plaza! Escucha un poquito, sí. ¿Hay algo ahí arriba que se movía? Me estoy inventando cosas. Creo que hay algo arriba que se mueve. No sé si podré derrotarlo a puñetazos. ¡Eh! Creo que lo de arriba es vida y lo de abajo es stamina, ¿verdad? Porque se me ha gastado un poco lo amarillo. Y debe ser porque es stamina. Aunque ya no se me está gastando más. ¡Uy, naflo! ¿Qué fue eso? ¡Hola! ¡Eh, hay un bicho! No sé si lo veis. Ah, no. Está mi cabezón ahí. Mirad. ¿Veis un bicho? ¿Hay un bicho aquí donde mi pelito? Lo que pasa es que no se mueve. No sé si es una estatua. ¡Eh! He ganado una en correr. Tengo una semilla de flor que brilla. ¡Ah, no! ¡Qué guay! Ahora brilla en azul. Perfecto. ¡Buenas! ¡Hola, cochao! Si puedes hacer túneles a puñetazos, dudo que hay un ser vivo que aguante. También es verdad. Bueno, a ver. No me voy a alejar demasiado porque a lo mejor hay algún tipo de tutorial cerca de... ¡Qué bonito! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Puedo nadar? ¡Qué guay! Me gusta esa zona. Buah, esto es un multijugador. Tiene que estar súper guay. Oye, este juego tiene muy buena pinta, ¿eh? No puedo nadar. ¡Nueve de diez! ¡No se puede nadar! Lo bonito es que tiene mapa también. ¿Tiene multiplayer? Sí, sí, sí. No sé si... Si más de cuatro jugadores, pero sé que hasta cuatro... Bueno, va. Voy a seguir mirando por la zona donde empecé y tal. ¡Hola! ¿Y tú? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Uy! ¿Pero qué? ¡Gormel, devorador! Vale, pues le voy a dar... ¿Pared? No, no, no quiere... No. Un esloz de cristal. No hace falta un cristal. No tengo cristal, creo. El tulip este no sirve, ¿no? Creo que no. Por cierto, ¿qué es esto? ¡Ah, es comida! ¡Ah, es hambre! A lo mejor la barra amarilla. Igual necesito comer. Pues mira, champiñones. ¡Qué guay que haya también para comer! La madre colmena. Otro slot de cristales. Supongo que los cristales serán cosas especiales e iré desbloqueando cositas. Acabo de desbloquear un punto de talento. A ver, espérate. Esto... Me he perdido. ¿Cómo voy a mi...? Me he comido una manzana. No, me he comido... ¿Qué me comí? ¿Me acabo de comer la flor? Espérate. ¡Ah! ¡Ay, ahora brillo! Porque me he comido la flor. ¡Ostras! Aquí la comida tiene profundidad. En plan que cada una te da un efecto... ¿What? ¡Hola, élite! ¡Hola, Svans! ¿De qué trata el juego? Pues por lo que estoy viendo ahora. Es de exploración. Supervivencia. Y tiene pintaca, ¿eh? Una pregunta. Volverán directos programando. No creo. Porque estaba... Esos directos eran porque me estaba preparando para entrar a la empresa donde estoy ahora. Y ahora que estoy dentro, pues ya las cosas que programo no son... O sea, son confidenciales. Pero si alguna vez hago algo... Yo qué sé. Me pongo ahí a hacer cambios en mi huevo o lo que sea. Si queréis, puedo hacer alguno. Alguno ahí sin fling. Si comes algo que te hace brillar, dudo que sea saludable. Bueno, a lo mejor en este mundo no. A ver, creo que puedo craftear, ¿no? Ah, mira, puedo hacer un... Vale, vale, espérate. Antes de alejarme y perderme por el mundo. Voy a crearme una minibase. Me gusta este sitio. Voy a ver si me puedo crear una minibase aquí. Lo que pasa es que no sé cómo llegar. Porque hay agua. Y no puedo pasar por el agua. A ver si por aquí... Eso, estás debajo de una planta nuclear. Quiero estar programando algo para dominar el mundo. Bon Piper. Vale. Creo que... Ay, que me muero. Creo que me voy a hacer una base aquí. Técnicamente las anabias nos hacen más naranjas y se siguen comiendo. Aquí me muero. No sé qué me pasa en la garganta últimamente, que la tengo fatal. A ver si voy a... Tengo un médico dentro de dos días. A ver qué me dice. Eh, puedo hacerme un pico. Lo que pasa es que primero me voy a hacer el banco de trabajo. ¿Puedo guardar esto? Ah, mira, sí. Me voy a hacer el pico de madera. Yo diciendo dónde está, lo tenía en la mano. Y la pala de madera. Vale, bien. Pues vamos a poner esto aquí. Vale, bien. Puedo hacer más cosas. ¿Quieres un té? Vale. Me vendía bien. Thank you. Un horno. Voy a hacer un horno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, tengo esta semilla. Seguramente la puedo plantar. Necesito algo para arar. ¿Cómo arlo? Vale. Con esto de cobre. Pero para eso pongo el horno. A ver. Voy a romper una pared a hornazos. Espero que nos importe. Y vamos a poner todo el cobre dentro. Perfecto. No necesita ningún tipo de calor. Se calienta solo. Eso es bueno. Necesito luz. Quiero hacer algún tipo de... Bueno, tengo antorchas. ¿Las puedo colocar por ahí? Sí, las puedo colocar. Lo que pasa es que quedaban un poco feas. Si las pongo en plan random por ahí. Voy a poner una aquí. Quería ponerla en la pared. Pero bueno, no me sirve. Una aquí. Y una aquí. Ya las moveré. Bueno, no sé si las puedo mover. Pero si eso las muevo. Ay, mira. Tengo cinco de estos. Ya puedo hacer la cosa esta para arar. Vale, quiero hacer la granjita. ¡La granjita! Hay que dejarte desayunar vidrio, Kiara. ¿Cómo que desayunar vidrio? Es de verdad la flor de Rapunzel. ¡Ah, es cierto! Me acabo de comer su flor. Ahora me crecerá el pelo ahí rubio. ¿Cómo era la...? Ay, ¿cómo era la melodía? Se me ha ido. Voy a... Bueno, espérate. Estoy haciendo con la mano si ya tengo pico. O pala. No sé qué es mejor para la pared. Si un pico o una pala. Supongo un pico. Vale, sí. Es más rápido que... Que dar la taso. Eso es bien. Vale, pues voy a hacer un pequeño... Campito. A ver si puedo. Ah, mira. ¡Oh! Vale, la pala está en el suelo y que... Eso no ha sido buena idea. Pero nadie ha visto nada. Thank you. Tengo un cruxite. Un cruxite mío y de nadie más. De nadie más. Vamos a plantar esto. Oh, espérate. Necesito regarlo, ¿no? Esto ha pasado Minecraft a Tardius. Necesito más cobre. Vale, no pasa nada. Tenemos. Así que voy a hacerme una regadera. La puedo llenar aquí, supongo, ¿no? ¡Perfecto! ¡Ay, qué guay! Me gusta donde hice mi base, oye. Ahora quiero más semillas. Tengo semillas. ¿Qué es esto? Tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me acaba de quitar vida comerme eso. Me subió la barrita naranja, pero creo que me ha quitado vida. ¿Y la seta? Ah, mira. La seta me sube las dos cosas. Vale. Esta seta es comestible. Es bueno saberlo. Esto supongo que serán latas de comida. Vale. Hola, Kiera. Hola, Joshua. Hola, Joshua. ¿Qué es eso que brilla en la oscuridad? Son minerales. Voy a recolectarlos ya que estoy. Más cobre. Perfecto. Me da un poco de mal rollo que a mi izquierda haya algo haciendo ruido. En plan, aquí hay algo como que vibra de vez en cuando y se rompe el suelo. Así que tiene que haber algún bicho o algo. Hace cobre, acero y hierro. ¿Notáis cómo vibra el suelo? ¿Qué es esto? Un puente de madera. Una puerta, una pared. Me puedo hacer una casa de verdad. ¿Qué dice? Pues voy a hacerme una casita. Voy a hacerme una casita chiquita. A casear. Sí, sí, sí. Caseemos todos juntos. A ver, si me pongo aquí mi mini huertito, voy a hacer mi mini casita aquí. Oye, está guay, ¿eh? Está mejor de lo que me imaginaba este juego. Pensaba que era más estilo, no sé, Enter the Gang. Que aún en plan, muchas más morras o Isaac. Pero es como que es más, es menos de muchas runes y más Minecraft. Hola, Natura. Estamos jugando ahora. Estamos probando el Core Keeper. Y me está gustando bastante. Necesito más luz, eso sí. Tengo que buscar para hacer más luz. Aunque bueno, acabo de plantar una semilla de la planta que brilla. Si planto de esos por mi casa, brillará mi casa. ¿A quién se le ocurre plena en Minecraft? Díganlo ahora que se ve genial. ¿Verdad? Está súper guay. Tiene muy buena pinta. A ver, entonces. Me voy a hacer una casa de 4x4. Así que hace falta romper un poquitito más. Uy, se me está acabando el pico. Pues lo rompo con una lata. Me da igual. Que no quiero que se me gaste. Casear, casear. ¿Se necesitará dormir en el juego? No lo sé. Pero hay una barrita naranja que creo que es la energía. Se me recuperó un poco comiendo. Así que a lo mejor se recupera mucho durmiendo. Tendría sentido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Listo. Tenemos ya el suelo de nuestra casita. Vamos a hacer las paredes. No sé cómo quedará la pared con esta vista. A lo mejor es un poco como los Sims que se parten o algo. 16, vale. ¿Dónde la pongo y cómo la pongo? ¿Así? ¡Qué guay! Sigo sin fuentes de luz, lo cual me preocupa un poco. Pero oye. Uy. Claro, espérate. Esto tiene que ser más por el... Vale. 1, 2, a ver. 1, 2, 3, 4 más. Buenas de Nazco. Por aquí estamos bien. ¿Y tú? Me hace curioso que estés destruyendo los límites del juego para conseguir materiales y expandir tu falta de hogar junto a tu casa exclusiva de vida en el juego con esa falta de vida total en la zona donde estás. La verdad es que pocas cosas hay. Hoy me estoy haciendo una casa, pero espérate. Tendría que poner una puerta, ¿no? Digo yo que una puerta estaría bien. Oye. ¿Qué pasa si me quedo...? Ah, claro, lo puedo romper. En plan, si me quedo encerrada adentro, sin... Sin nada de donde ir, pero claro, lo puedo romper. Ala, la puerta va a quedarse aquí. Le he dado una hostia a mi pared. Espero que no... Que no pasa nada por tener una pared hostiada. Pero... La puerta... Mira qué bonita mi nueva casa. La bella marquillosa. Y hasta tiene ahí mi plantita. Estoy orgullosa de mi hogar. ¿Por qué estás en una cueva? Porque toqué algo brillante y me caí. No puedo evitarlo. Si brilla, brilla. Que no me pongan cosas brillantes. Qué poquitas cosas para craftear hay, ¿no? A lo mejor tengo que encontrar ingredientes o algo. ¡Cama! Me hace falta fibra. ¿Dónde encuentro fibra? Voy a explorar por ahí. Espero recordar dónde está mi casa. A ver si puedo... ¿Puedo golpear una de estas antorchas y quedármela? Ah, mira, sí. Perfecto. Pues voy a poner una antorcha en mi casa. Hasta que tenga... ¡Uy! Perdón. Hasta que tenga algo más que ponerle. ¿Se podrá recolectar ya? No sé si está crecido del todo. Bueno, me voy a dar una vuelta y si eso ya miro luego. ¡Hola, Ferran! ¿Qué tal estás? ¿Bien y tú? He vuelto. Por error presiona que me unieron host pasado y acabé viendo a una tipa que hostiaste. ¿Cómo? ¿A qué hostiaste? Te entendí que hostiaste. En plan que le di una hostia. Yo, ¿a quién le di una hostia y no me di cuenta? Voy a ver qué hay por aquí que se escucha en plan ruido. Hay un nuevo material para hacer paredes. Vaya. Un momento, puedes ver a través de los muros de tu casa. Tienes poderes psíquicos, ¿no? Es que conozco mi casa por dentro. Y entonces... Me imagino cómo puede estar. A lo mejor entro y hasta de tinta. ¿Te imaginas? Sería una mecánica graciosa. Voy a ver qué me encuentro por ahí. Tengo que encontrar fibra por algún lado. Y más semillas para plantar en mi granjita bonita. Voy a darle un mordisco a esto. Porque esto es para comer, ¿verdad? Vale, sí. Ración de comida. No sé muy bien a dónde estoy yendo, la verdad. Yo sigo los brillos. Es lo mismo que me trajo esta situación. No debería de ir mal, ¿no? Me encuentro bien, gracias por preguntar. Me alegro. Debería ir a por el ruido, ¿eh? Me voy a enfrentar a esa cosa que está sonando. ¿Qué está sonando? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Debería ir a ti cuando tengo un arma? Sí. Pero no tengo un arma ahora mismo, así que... Bueno, espérate. A lo mejor no puedo... A ver. ¡Alto! Ahí tengo un pico. Madre mía la leche que me metió. Espérate. Técnicas avanzadas de combate. ¡Toma ya! ¡Eh! Conseguí una semilla. ¡Qué bien! ¡Vaya corazón! A lo mejor eso me cura. Es esto, ¿verdad? A ver. Ah, no. Espérate. Esto es... Vale. Lo otro también es una semilla. Pero pone que es de raíces. No sé yo si quiero tener raíces por todas partes. Eso es que ahora sigue tu instinto de polilla. Primero lo muerdo, luego pregunto si es comestible. Es lógica, Kiarin. ¿Algún problema con mi lógica? Uy. Casi le doy un regaderazo. Regaderazo a mis plantaciones. Pues me voy a comer un champiñón para curarme. Porque me metí una buena leche. El bicho. ¿Cuánto me quitaré? Creo que lo voy a pegar con esto. Porque no quiero que se me gaste el pico. Le quito menos, pero... Tampoco es que le haga mucho daño de todas maneras con el otro. Y con esto. ¡Soy intocable! Nuevo objeto slime. Vale. ¿Cuánto tiempo lleva este directo? Eh... Media hora. Llevo media horita aquí. Me hace raro que se puede craftear tan poquito, ¿eh? A lo mejor eso se va ampliando. Hiostick, muchísimas gracias por el prime. Thank you. Thank you. Thank you. A lo mejor se va ampliando la... En plan que salga una flechita por aquí y se vean más cosas. Hola, un day. Bye. Uy. De nada. Hacía tiempo que no he pasado por aquí. Abracito. Estoy probando un juego nuevo. Hay muchos bichos aquí. Tengo miedo. Que me está... Me está teniendo muy buena pinta, ¿eh? Ah, mira. Le puedo dar dos. ¡Ja! Es como Terraria Meats... Stardew Valley. ¡Au! Jope. Quitan un montón. Vale. Bien. Voy a comer otro. Bueno, sí. Voy a comer otro. Quiero matar a todos los bichos. A ver qué es ese ruido. Porque hay como un ruido de que haya un bicho grande aquí. ¡Au! Que no sé si estoy preparada para enfrentar. Porque los pequeñitos me están dando pa'l pelo. ¡Ja! Los pachurré. Se escuchó ruido de pachurramiento. Pero hay muchísimos pequeñitos. Eh... Eh... No sé si me gusta dónde va este... Una semilla. La necesito. Espérate. Muérete. Porfa. Eh, conseguí dos mele. ¡Au! ¡Quién me mata! Vale. Bien. Estoy bien. Estoy perfectamente. Porra. No quería eso. Quería... Ahí. Ahí. Perfecto. Voy más lento cuando... Pero... Ah, que me... Porque hay cadáveres de bicho. No sé si me gusta dónde va esto, eh. Ni las implicaciones que tiene. Por aquí. Bien. Más correr. Que ahora el genocidio no es la solución. Empezaron ellos. Yo no fui. Voy a plantar otra. Bien. Otra flor de estas. Aunque esta no me dio semilla. Qué pena. No la puedo replantar. Necesito dormir. Pero no encuentro fibra. A lo mejor tengo que romper plantas para eso. Pero plantas no he visto. Uy. Tengo hambre. Espérate. También me estoy quedando sin comida. Lo cual no es muy agradable. La verdad. Tengo que hacerme una cama. Aunque bueno. Supongo que si no tengo camas. Ponearé aquí. En el sitio de inicio. Digo yo. A ver. Me puede la curiosidad. Tengo que ver qué es eso. Eh. Más semillas. Más slime. Este es más pequeñito. Hace hasta ruidos distintos. Bueno. Ahora sí tiene vida. Vale. Voy a plantar. Esto. A ver. Un vegetal picante. Un vegetal picante. Es por aquí. Es por aquí. Creo que tiene algo dentro Creo que tiene alguien dentro Pero Verás Siento que va a haber muerte No eres el único que lo siente Yo Creo Que Me voy un momento a mi casa Y vuelvo dentro de no sé Tres horas Cuando me haya preparado Porque igual me muero A ver, esto es el mapa Oh, espérate Con esto a lo mejor Claro, claro, claro Más cosas de... Estas son más cosas para craftear más cosas Supongo que la mesa de crafteo Solo puede craftear esas cosas Y luego el resto Cada uno tiene sus cosas crafteables A ver, vamos a guardar No tiene un botón rápido Para pasar de esto al... No Tristeza Tristeza profunda Quiero mi botón rápido De pasar de un lado a otro Tristeza Espera, esto no Esto Deja de matacionar No soy yo Fue Twitch Twitch dijo Pues cambiamos la map Y ya no funciona nada Vale, es que necesito Para hacer las otras cosas Barras de cobre Sobre todo Sí Barras de cobre Y madera Voy a pillar la madera Que deje aquí Bueno Bueno, sí Hola casual Líbete a ese super slime Para casa Vale Le pongo una correguita En plan Será mi guardián Seguro que nadie se atreve A acercarse a mí Con esa cosa Vamos Segurísimo Se ve amigable Tú sí que te ves amigable Picando, picando Minando, minando Quiero cobre, quiero cobre Me perdí al principio ¿Qué es esto? Es Core Keepers Un momento Que me muero Voy a tomar más tecito Core Keepers Un jueguito nuevo Está en Early Access Tecito, tecito Muera ese pared Muera ese pared El poder del tecito El poder del tecito Debería comer algo Sí, el qué El qué No tenemos comida No tenemos comida No hemos encontrado comida En ningún lado ¿Me puedo comer un slime? Ah, mira Madera Bueno, está madera ¿No? Ay, hay arena ahí abajo Peces Peces Tengo que conseguir Tengo que conseguir Tengo que conseguir una caña ¿Qué? ¿Qué? Aquí en el pasado Está comiendo queso Enfadación No te conozco No te conozco No te conozco No te conozco Ya no existe ¿Era intolerante a los lácteos? Sí Sí lo soy ¡Ay! ¡Estar comida! ¡Y! Espérate Perfecto ¡Ay! Me ha dado esta semilla ¡Qué bien! Vale Entonces Ahora vengo al inventario ¡Qué bonita! Vale Con esto aguantaré un poquitito más Además La salud se me va subiendo Poco a poco Así que eso es bien Sí Voy a sacar De aquí El Ah Pensé que tenía cobre aquí Vale Pues voy a poner A hacerse más cobre ¡Ah! Tengo cuatro barras aquí Que no he recogido todavía Vale 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 Oh Una olla para cocinar Una estación de reparación Inesoft Muchísimas gracias por el follow Thank you ¡Qué tristeza! Ya verdad Yo quiero comer Todos los postres lácteos del mundo Pero no me deja mi intolerancia Bueno Lo hago igual Luego me duele la barriga Pero Es que Con esto creo que no puedo hacer una espada Voy a ver Uy Tengo que dejar de romper el suelo ¡Eh! Armadura El kamikaze Muchas gracias ¿Qué tal? Muy buenas Procedo a saludarte Le muerde la cabeza ¡Qué dulce! Tres ¡Ah! No Mi cabeza Que la necesito para pensar Ayuda Ay ¿Me puede pisar? Bueno Pero no creo que le haga mucho daño Porque peso poquito Que por cierto Estoy cerquita de mi peso ideal Ya superé mi peso mínimo Y me queda 800 gramos para llegar a 800 gramos Para llegar a mi peso ideal Así que Ya no 70 kilos bien ¿Cuánto hay que medir para que el peso ideal sean 70 kilos? No estoy muy puesta Me falta madera Ahora me falta madera ¿Qué cosa? Voy a buscar madera Y no sé cómo hacerme una caña de pescar La verdad Voy a ver si tengo suerte Y encuentro comida De algún otro tipo Porque si no Ni idea También depende de tu complexión También es verdad Yo es que soy pequeñita Y además tengo los huesos estrechos Entonces mi peso ideal está en 45 kilos Más o menos No Ay Vale estoy bien Estoy Bien Ya sé que debería comer algo Pero tuve algo para comer Porque yo no Yo no veo nada para comer Hay gente de mi altura Que con 70 kilos está bien Sin embargo Yo siempre he sido delgado Por lo que los 60 Era normal para mí Entiendo Understandable Voy a pillar esa cosa que Oiga ya Todavía no tengo para pelear No tengo espada No Que me deje Que te acabo de decir Pero bueno Tengo un problema Ayuda Ay Dios mío Estoy bien Estoy perfectamente Estoy Hasta luego Adiós Vale Vale No ha pasado Estoy bien Estoy bien Seguramente Como ellos son una sola F en el chat Felicidades Kiara Gracias Mi peso ideal Sea 80 Y peso 70 Bueno Eso Mientras estés por encima Del mínimo Porque estar por debajo Del mínimo Es un rollo Te sientes cansado Todo el rato He vuelto a casa Salva y sana Por poco tiempo Porque me estoy muriendo De hambre Pero Oh comida Vale vale Tengo comida Tengo comida Casi planto Una barra de cobre Vale Inventario Esto me quita 11 de salud Bueno No pasa nada Necesito comer Así que A lo mejor Con la olla Lo podría cocinar ¿Puedo hacer la olla? No No puedo No puedo Me falta madera Pues nada La broma eche Au Estoy bien Pum 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 Hiciste recordar a una amiga Que tenía que era como tú Chiqui y ligerita Solía cargarla siempre Y hacer como que la secuestraba Me trajo recuerdos Y me dio tristeza Porque ya no soy mal amigo A veces pasa Pero bueno Tenías que quedarte Con los momentos bonitos Se puede cocinar Venga la voy a dejar por aquí Por ahora Que parece que voy bien He recuperado un poquitito De mi Comida Voy a bajar ahora por aquí A ver si me encuentro Madera Que necesito madera Yo no tengo ni idea De cuál es el mío Pero siempre estoy en el rango De 70 kilos Entiendo Y yo es que a mí A mí me lo dijeron Porque fui al Al médico Porque pesaba súper poquito Y me sentía mareada Pero es que a mí me cuesta Ganar peso En plan Me lleno rápido Por lo tanto como súper poquito Siempre suelo comer En plan Un plato normal Yo me lo como De dos sentadas Madeira Sí Necesito más de ira ¿Qué es eso? Ahí hay algo Oh mira Bien Perfecto Más comida Uf Necesito encontrar una caña De pescar ya O algo así No sé si habrá cofre Estaría guay que hubiera cofre Es arena Pensaba que eran patatas No me preguntéis por qué Debería usar el pico Venga Que lo tengo para algo Pero me da pena gastarlo Va a ser lo contrario Como mucho Pero duermo mucho Y al dormir mucho Eso altera el metabolismo Vamos a salir para abajo A ver qué Mi pico ha muerto Pero sale No se desaparece Sale en rojo Eso es que se puede reparar De algún modo Buenas Hola Aldi Estás guapísimo Es como Terraria Me he estado de Ubali Buenas gente Feliz martes ¿Cómo va la minación? Bien Bueno Más o menos Me falta comida Tengo que encontrar Más comida Pero por otra parte Bien Pues eso puede ser guay Sí Tenemos que jugarnos Together Uy material nuevo Ancient gemstone Esto será Se pondrá en En aquello que ponía cristal Voy a mirar Uy por aquí no era Ni con el minimapa Me oriento Necesito comer Pero no hay comida Por aquí Y eso es un problema Un problema ¡Eh! ¡Champiñones! Voy a bañar a mis mascotas Te dejo de fondo Ok Ánimo Y suerte Si tus mascotas Son de las que no Les gusta bañarse ¡Ay mira! Si había un montón Por aquí Genial Maravilloso Pues voy A Comérmelas Qué guay Además llenan Llenan bastante Por aquí ¿Qué son las barras de arriba? La vida y el hambre Bueno la energía Creo que es en general Pero Sí el hambre Gormel Devorador Le voy a dar Un cristalito A ver si se activa O algo No ha funcionado A lo mejor Cada uno Tiene su cristalito A ver Anda Tiene una forma distinta ¿Eh? Espérate Esto es madera Y estos son champiñones Espérate Yo Yo alejándome Del principio Ya había un montón De recursos Vaya hombre Perfecto Voy a mirar Un poco para arriba A ver qué hay Qué cosas Que puedes usar El pico Con la barra bajada Del todo En realidad Estaba usando los puños Estaba metiendo piñazos A la pared Me estoy cargando las paredes A piñazos Adri El hambre nos vuelve bestias Es ver comida Y vas abriéndote paso A través de las paredes De piedra maciza Es que De las cruces De las cruces De las cruces Entonces ¡Eh! Encontré Tim ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que estoy encontrando Como barriles Con cosas Eso es bien Eso es bueno Uy ¿Y esto qué es? Esto es cobre Pero en la arena Que es súper fácil de minar Uy ¿Y eso? Ah Eso ya lo había explorado ¿No? Bueno Creo ¿Qué estamos jugando? Se ve muy guay Estamos jugando A Core Keeper Que es un Lo estoy probando Por primera vez Pero me está pareciendo Como una mezcla De Terraria Y Y Y Y es tarde y vale Está curioso De exploración Y Ir construyendo tu casita Se ve muy Chulo Y creo que estoy yendo Al sitio Donde no debería Estar yendo Sí Este sitio Es aquel sitio No tengo nada Que ver con ese señor Me voy Me largo Hasta luego Adiós Que bueno Tengo un montón De cosas nuevas Así que Vamos a construir Ahora que tenemos Madera Y demás cositas Vamos a plantar También esto Aquí Lo riego Vamos a recoger Esto Bien Me dio otra semilla No sé si tengo Más semillas En el inventario No Tengo Ah sí Estos son semillas Vaya Me he equivocado De orden Pero no pasa nada A ver Voy a hacer esto Un poquitito más grande Que como se puede pisar No pasa nada Uy Más cobre Más cobre Para dentro Del coso Este Y voy a hacer Una cosa De estas De cocinar A ver ¿Qué puedo Meter aquí? Oh Vale Si meto esto Oh Empiezo a encontrar Recetas A ver A ver A ver Ah que tengo que poner Dos Vale Espero que no se hayan Puesto los tres Se está cocinando Algo Gente Lo típico Todos construimos Paredes sin querer Me paso a ir a la cocina Oh He hecho un flan He hecho un flan Que guay Oye Esto es Curioso Mi gusto Rápido Muévelo De lado a lado En el plato Hola Eduardo Me acabo de salir Del colegio Pues ahora A descansar Como Separo los objetos No se si puedo Porque quiero poner Dos champiñones A ver que sale Igual no se puede Ah mira Si Vale Yo creo que se está haciendo Un guiso de champiñones A descansar Porque afuera Es un calor del infierno Mucho ánimo A casita Pues si Míralo Una sopa de champiñones Ahí Está como muy cuidado El tema de la cocina En plan Dos cosas que he probado Dos cosas que me han dado recetas Normalmente esto Daría lugar a algún Plato De estos En plan desastre Pero no Pues de plan de regadera Prefiero no probarlo Adri Llámame loca Pero Espérate Si trato de cocinar slime Ah no ¿Por qué? Voy a quedarme con esto Y lo intentaré cocinar Con algo Que me encuentre por ahí Ah mira Lo intentaré cocinar Con esto Perfecto A ver si deja de dañar Oh oh Está saliendo algo Está saliendo algo Está morido el bot Sí Tengo que arreglarlo Cobarde Pero si no me dejo Por el slime ¿Cómo me va a dejar Por la regadera? Una ensalada picante Vaya Y me da Velocidad de movimiento Oye Y brillo Espérate Tómalo tengo que comer Y ahora voy más rápido Y brillo Me gusta Me gusta Uy Porras Necesito un arma Necesito un arma Para pegarme Con esas cosas Es que hay mucho Yo quiero ir libre Por el mundo Pero con tantas cosas De estas Mira todos los champiñones Que hay aquí Me voy a hacer un guiso Yo diciendo Anda una casa Es mi casa Espérate He vuelto aquí Sí Sí Tiene stats Tiene stats Está muy guay Eso también No tengo Canicas Canicas en japonés Se dice Vidama Estoy aprendiendo Un montón de japonés Últimamente Y un montón de palabras Y viene de De la palabra Vidrio En Portugués Creo Y Tama Que es pelota Es como pelota de vidrio La canica Yay Pam 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 Creo que ya he perdido Vale He perdido lo de correr rápido Pero no he perdido el brillo Todavía Todavía podemos Podemos ser brillantes Gente Supongo que el primer boss Será el slime ¿No? Porque el reto que tengo Si miráis abajo En lo de Daredevil Tengo de reto Cargarme el primer boss Lo que pasa es que No sé cómo lo voy a hacer Porque no tengo espada Pero tengo que mirar Oh no Mi brillo se ha ido A puño limpio Sí totalmente Hay bosses aquí Si antes me encontré Un slime Que si eso no era un boss No sé lo que es Un algo que brilla Espera Me dejó el cobre Ahora no es shiny No Ya no soy shiny Ya no valga la pena Hay una cruz Una cruz Hay algo ahí La X marca el lugar Espera un momento Que pillo este cobre Y voy corriendo Para allá Buah Es que está un multijugador Tiene que estar súper bien También En plan Cada uno Explorando por un lado Haciéndose su casita Oh cosa Parte mecánica Cadáveres Uy Y cadáveres Espérate No No Me he equivocado No Ahí Ya está No ha pasado nada Oh porras He sido rápida Poniendo la pared Ni que jugar al Fortnite Vale a ver Ídolo De núcleo roto Vale Que raro Esta minecraft Está un poco 2D No Déjame Quita Podría volverme Que tengo bastantes cosas Y creo que ya puedo empezar A construir más Me vendría bien a hacerme Con una espada Así que me voy a base Que sí Toma A ver Un viso Estás mejor Todo el rato Necesito comer algo Me muero No he comido un 3 días Que fuerte A ver Casa 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 Se ha pegado una hostia Contra la pared del bicho Sí Hice lo mismo Con un bicho en la ventana Le construiste una pared delante Contigo yendo Hasta el otro punto del mapa A la hora de empezar a jugar Sí Totalmente Ah mira Vale Tengo semillas nuevas Vamos a plantar una alca Anda Esto mola Puedo plantarlas más lejos de donde estoy Vale Todavía no tengo la fibra Tengo que ver cómo la consigo Pero bueno A ver Más barras de co 23 Genial Con esto me tengo que poder hacer todo ¿No? O casi todo Eh Sí Esto Que no tengo La Estación de reparación ¿Verdad? Vale Y con esto A ver Ahora pongo el pico aquí Lo he roto Uy Perdón Me he equivocado de botón Estoy bien No ha pasado nada No ha pasado Nadie ha visto nada No Nunca tuve pico ¿Qué pico? No sé de qué estáis hablando Vamos a poner las cosas Este boxe de rapidísimo Pero quedará con un lindo verde ¿El qué? No es molícono del arma Del arma partida Es una indicación Sí Menos mal que no lo pulse nunca Deberíamos hacer un pico ¿No? Esto es exactamente igual Que la Cosa esta Que tenemos aquí Espérate ¿Por qué la llevo en la mano? ¿La puedo poner en el suelo? No, no No puedo A ver Y el juego se ha quedado muy callado De repente ¿Dónde está la música? Es un alivio que no lo hiciese Sí, que ahora Yo he visto que partías piedras con puños Así que no existe Me alegro que lo entendáis A ver Supongo que para darle energía Tengo que darle energía A las tres cosas estas Supongo que encontrando Cristales Lo que pasa es que No he encontrado Ninguno que me sirva Tengo aquí uno No hay ninguno Con esa forma Vale Por ahora me lo llevo Me lo guardaré en el cofre A buen recaudo Jope Siempre tienes hambre Qué fuerte Siempre necesitando comer Uy Qué bonitos Míralos Todos creciditos Y felices Vamos a plantar Regar Y cocinar A ver qué cosas nuevas podemos hacer Así que Uy Espera Así que A ver A ver A ver Entonces Tenemos aquí Las recetas ¿No? Sí Voy a probar Con uno de estos Y Una florecita De estas A ver qué hay A ver qué sale A ver qué sale Parece un huevo Yo lo partiría Tiene pinta de romperse Lo tira al suelo Y se muere Esa cosa que parece algo Del espacio exterior No tiene buena pinta Fue lo que me trajo aquí Uy Qué bonito el flan Qué monada Con estas cosas Se hacen flanes Parece ser Qué guay Mira Ahora tengo dos flanes De colores distintos Ay Oye Me lo estoy pasando mejor De lo que esperaba Yo digo Venga Voy a probar el juego A ver qué tal Va Pero está súper divertido Si me hiciste romper Y arreglar herramientas Me traía el coso Y pin martillazo ¿Crees que se podrá? Un kebab Hecho un kebab Me da Velocidad de movimiento Salud Salud máxima Hecho un kebab Tengo un kebab Eh Otro kebab Con los pimientos Hacen kebab 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 Míralo Un kebab de champiñones Y un kebab de De corazón Hey Arti Es como Hey Arti Pero con corazones Vale Pues voy a Voy a hacer lo que dice Adri Y le voy a meter un martillazo A esto No, no puedo Lo siento Adri Lo intenté Pero el mundo no me dejó El mundo no me da alas Adri Tengo muchísimo cobre Ay me voy a hacer un casco Que no lo tengo Oh Ahora que tengo muchísimo cobre Me lo puedo hacer de cobre Claro Mira perfecto Tengo una armadura Completa de cobre Me falta un arma Eso si Esto que es Mola Tengo 20 de minería Oye que guay Que cosas hay Esperate Minería Correr Combate a melee Vitalidad Espera Como que árbol de talento Oh Que dice Visión nocturna Esto me interesa Cada cosa Tiene su árbol De talento Vale Esto que me da Más minería Esto Se me acaba Más lento la comida Eso me interesa Esto no puedo Ah no No tengo nivel suficiente A lo mejor A ver Esto está interesante Pero lo de la visión nocturna Me lleva muchísimo Así que voy a gastar Ah Que cada uno tiene sus puntos Pensaba que se compartían Me acabo de hacer una pala Sin querer Segunda vez que me pasa Vale Perfecto El juego no sabe jugar Ay mi 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 casco Que chulo No me había dado cuenta Espérate Que me pongo el resto De la armadura Que me despisto Y luego Alto Ahí tengo una regadera Ahí tengo hambre Espérate Me voy a comer Uno de los que va Perfecto Y ahora camino Más rápido No sé Sin intentar pegarle Al bicho Es que todavía No tengo arma A ver Es que necesito Mucho tin Y tin No tengo Hostia Una espada Espérate Vale Estoy ciega ¿Por qué estoy tan ciega? ¿Qué me pasa? Ah Toma ya 45 Esto ya es otra cosa Eso sí Ahora sí A ver Quien se enfrenta a mí ahora Eh Espérate Me vendría bien uno de estos Porque Ah ya está Las cosas azules Me dan visión En la oscuridad Vos No me asustas Vale Un poco sí Uy Uy Cómo se ha puesto Si solamente me ha acercado Dos centímetros Hombre Ah ¿Pero qué me estás contando? Y tengo esta cosa Al lado de mi casa ¿Y por qué la llevo a mi casa? Tengo un problema Ah Tengo mis cosas ¿Qué pierdo cuando me matan? Todo lo que no tenga En mi Barra de aquí Supongo Porque creo que no lo tenía tan vacío Vale Voy a por mi tumba Está guay que se te quede el equipo de arriba Así Así tienes tu equipamiento Casi Yo creo Creo Que me va a costar un poco No sé si será el primer post Supongo que sí En realidad ¿Cómo sabes el orden de estas cosas? Ahí está Espérate Me ha dado la tumba también Vale Ya no tengo el brillo Ya no veo Qué pena A ver Porque Igual me falta un poco de nivel Para enfrentarme a eso A no ser que se mantenga la vida ¿Se mantiene la vida? ¿Tú cuánta vida tienes? No Pero dímelo Sin aplastarme Vale No No se mantiene Espérate Creo que puedo Solo tengo que mantener una dirección Que no me ralentice Y darle de leche A ver Au Me han pegado No vale Espera Espera Déjame comerme un flan Ahora estoy contigo Vamos un segundo Un segundo Espera Espera Espérate Espera Espera Un momento Vale Ah Estoy bien Oye ¿Me puedes hacer hueco aquí abajo? Me vendían muy bien Gracias Te lo agradezco un montón Eres un buen Au Oye Eso estaba fuera de tu rango No me engañes Uy va Eh No te vayas Que si te vas te curas Que me conozco yo esas cosas Porra Se ha curado Que no te vayas Pero Si me alejo mucho del terreno de combate Entiendo Vaya Vamos a tener un problema aquí Ay pensé que lo había aplastado Pero no Ah o sea A mi me aplasta Y a tu hijito No verdad Está llenando de slime El campo Verdad Porque tengo la sensación De que cada vez tengo menos sitio Para huir Y creo que No es una sensación Solo Au Anda A mi me daré champiñones Espérate Me gustaría mucho Poder rodar o algo Au Eso tendría que haberme dado Igual que digo las cosas Que no me deberían de haber dado Digo las que me deberían de haber dado Ah Vale Me quedo ahí A pillar todos los champiñones que veo Patata cangrejo Quiere feliz Hola Más de la mitad de la vida Nada lo tienes hecho Pero me estoy quedando sin escenario Eso no es bueno Igual tienes que limpiar tú el campo No sé si puedo Voy a probar Vale Voy a cocinar algo A ver Esto creo que ya lo hemos hecho Sí La ensalada esta Noticia de Nintendo En la que decía Que la chica que pone voz A la protagonista De la secuela De Hollow Knight Ya acabó de grabar Sus fases Se viene ya Siltan Pero decían Sus frases de ese juego O sus frases en general Porque supongo que esa chica Será más Actriz de más juegos Vale Tengo mis cosas ¡Perfecto! Eh Aquí hay un montón de madera Y un montón de champiñones Aquí hay un montón de comida ¿Qué? ¿Qué es eso? Espérate ¿Qué es eso? Necesito un taladro ¿Cómo un taladro? Ah Ay Interesante 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 ¿De qué va el juego? Porque lo poco que vi En tantos minutos que llevo aquí Me está encantando ¿De exploración? Exploración Y ¡Manicalme! Muchas gracias For the ride Thank you Estamos jugando Un juego nuevo De exploración Y Y supervivencia Que la verdad es que A mí también me está encantando Me está gustando mucho ¡Holi Álvaro! ¡Holi bonitos de la ride! Tengo un poco de miedo Porque me estoy enfrentando A un boss un tanto difícil Ah Voy a probar si puedo despejar el campo No Las regaderas no ¿Esto? ¡Eh! La asada sirve Lo que pasa es que Bueno a ver Voy a despejarlo un poco Pero lo va a volver a llenar de mocos Pero para cuando lo haga Supongo que El haber despejado un poquito Me habrá ayudado Así que ¡Marirade! Es random En plan ¿Me cago este todo el mapa diseñado? No tengo ni idea Es la primera run que hago Supongo que es random Porque los juegos de este estilo Lo divertido es que sea random Si no, no es rejugable Thank you, Mari Carmen Oh no Se me ha quitado la luz Ya no hay luz No veo Ayuda Vamos a limpiar un poco el terreno Y a ver si podemos cargarnos Ese slime de una vez ¡Espérate! Si me como algo Que me dé velocidad de movimiento Eso me ayudará un montón Voy a comer algo de eso ¡A la zombie! He vuelto con la raíz ¡Ah! He vuelto con la raíz Vale, vale, vale Tengo semillas Así que voy a plantar ¡Uy! Me he equivocado Vamos a plantar Todo esto Vamos a regar Todo esto Perfecto Perfecto Y hacer comida A ver A ver, a ver Comida de velocidad de movimiento Era con los peppers estos Creo Así que me voy a hacer un Kebab de estos Mira, velocidad de movimiento Por un minuto De acuerdo ¿Y si me hago dos Dos de estos? A ver Espera Fuera Ah, que no lo he sacado de aquí Espera Ahí ¡Oh, un kebab nuevo! Este me dará mucho más velocidad de movimiento Como tiene dos pimientos No es especial Es bonito Porque es amarillo Pero no da especialmente Mucha cosa Velocidad de movimiento Y brillo Esto me viene bien Lo importante es tener La velocidad de movimiento Ahí a tope Así que voy a cocinar Todo con los pimientos Esto Amarillo Patatas fritas Tiene patatas fritas Por fuera Y patatas fritas Por dentro Y ahora Con un champiñón Bueno, no Mejor no Le pongo otra de estas Porque algunos Están en verde Y otros en blanco A lo mejor Tiene que ver con la rareza Del objeto o algo Vale Pues vamos allá A ver qué tal nos sale Esta vez Espérate Voy a reparar mi arma Esta vez intentaré repararla De verdad No romperla Vale Me faltan scrap parts Voy a recuperar mi arma Creo que esto es suficiente Espero Supongo Que hay más Islander que yo dejé Ah, a lo mejor Limpié por aquí Puede ser Vale 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 Tú Enfréntate a mí No He dicho Enfréntate a mí Menos mal que los chiquititos No son agresivos Si no les pega Si no tendría un problema Aunque su existencia alrededor Me molestan Me molesta Ah, ¿qué va a hacer? Tengo miedo Ay, Dios No Que me mata No, no te vaya Ay Vale Podías irte Oh A lo mejor Debería quedarme Más por su rango De ataque Porque si no Va a decir Ay, Dios Y se va a ir No se cura del todo Es progresivo Sí, me acabo de dar cuenta Supongo que se habrá curado ya Voy a coger mis cosas Oye, ¿tú qué? ¿De qué vas? ¿Eh? ¿Eh? Au Vamos a intentarlo Uy Creo que me he salido Un poco de su rango Otra vez Eso me da mío Pero ¿Dónde vas? Pero, oye Se ha curado un cacho Porque sí A ver si esta vez no huye Como un cobarde Como un gallina Au Pero, ¿qué? No entiendo su rango A ver si puedo reparar mi espada Vale Creo que una cosa de esas La repara del todo Puede ser Hola, Ana ¿Qué tal? Voy a recuperar mis cosas Y no sé Porque creo que voy a tener Que tanqueármelo un poquito Y con el nivel Que tengo No creo que sea suficiente Aún Así que voy a seguir Matando bichitos A ver Tengo un nuevo punto En el combate Melee A ver qué tal Además ya casi Tengo la armadura Toda destruida Así que creo que No va a ser posible Mira, más velocidad De ataque Me gusta ¿A qué le he quitado 43 de vida? Hice un espadazo al aire Y salió 43 Si despeja más el suelo Para no alejarte tanto Tan rápido Es que lo vuelve a llenar Cada vez que pisa Sale un charco De De slime Entonces cuando llegue En las fases finales El suelo volverá a estar lleno Se me ha roto el casco ¿Esto es cobre? ¿O es tin? Sí, es cobre Creo que deberías intentar Mejorar tu armamento Para tener más posibilidades Si puedes conseguir Mejores materiales No sé dónde hay La verdad Y tampoco sé Cómo hacer A lo mejor con la otra mesa Pero necesito 15 de tin Bueno, 30 de tin De tin Porque me parece que Dos son un lingote Y solo tengo dos lingotes No Entonces Uno es un lingote Así que necesito 13 de tin más Debería irme para abajo Buscarlo Pues me No sé si reparar O crear otro La verdad Ya Ya pero no te habrás Alejado tanto Y al menos No volverás a su sitio Además de que Puedes aguantar mejor Hasta llegar A la última fase Y cómo lo Lo despejo Sin que me vea A ver Vamos a buscar Más Cosas Ahora que puedo Matar slime fácilmente Con mi espada Vamos a explorar más Por esta zona Ven aquí Que te rompo la cabeza No sé si tienes cabeza Pero ven aquí Debería llevarme algo de comida Verdad Verdad Voy a cocinar Comida Hola pollito Ay Me ha salido un gallo Hola Me haría una sopa De champiñones Pero me gustaría Variar Quiero hacerme una caña Hola Tira palanganas El slime es La cabeza Te ha salido un gallo Una vacayina Una vacayo Me ha salido una vacayo Quiero una cama Voy a cocinar Un poquito De esto Mientras voy tomando Tecito Le dio mi nombre Tendré que seguirla Me voy a pasar al perrito Que lo pasen muy bien Ok Feliz paseación ¿Y ese icono? Vi que lo usó el pollito Pero pensé que sería algo de Que tendría él solo Está en Twitch Es de Twitch global ¿Qué dice? ¿De qué trata este juego? Es un Terraria Mix Mi pobre gargantita Perfecto Ya están Tengo que tener cuidado Me voy a acabar cargando mi casa Pero es que no sé Está ahí en medio Le pego Yo no quiero Pero Le pego sin querer Como Adri Como Adri Riégate Perfecto Un juego que me gusta Y otro que no me convence del todo Creo que me gustaría Están hablando Del mejor mote de Twitch Cuando lo pusieron Vamos a hacer Kebabs De champiñones No es sin querer Yo lo sé Buena suerte con el stream Gracias River Qué mono el slime Si supieras que estoy matando Slimes ahora mismo Espero que nunca te enteres A ver Voy a guardar cosas En el cofre Porque esto por ejemplo Y esto no tengo por qué Estarlo cargando por ahí Mi vieja armadura de madera No la quiero El tin Lo voy a guardar Por algún lado Voy a reparar Mi casco Eso sí Perfecto Creo que es mejor Esperar que se rompa Porque uno de esos Lo recupera del todo Qué bonita Mi comida Me hago una idea Ya escuché eso ¿Algún resumen De que trata el juego Mecánica? Minecraft Stardew Valley Bueno Terraria más bien En plan Exploración Cultivo Cocina Skill Muerte Y esas cosas Porque esto está azul Ah por el suelo Que es un suelo de hierbita Vale Por aquí había un montón de bichos ¿Verdad? Au A ver Si quita todos los bichos A lo mejor hay cosas Esperaré con ansias El resumido Para verlo con calma Ok ¿Qué te llevó A jugar este jueguillo? ¿Qué Quillara? Pues un amigo Lo comentó Y dijo Podría estar gracioso Jugar esto todo junto Y fue en plan Ah que bien Y de repente Me llegó un correo De De dare drop La página esta Que me dio la clave De cable boy Para lo de los retos Y demás Y Y que tenía en este juego Y que si quería podía aceptarlo Y aceptar retos y tal Y digo Anda que guay Y por eso Lo estoy jugando Tengo que matar al primer boss Pero me está resultado difícil No sé si ese slime Será el primer boss Supongo que sí Porque es un slime Y los slime normalmente Son los primeros bosses de todo Y si están numerados A lo mejor es que En plan Matas al slime Y pasas a un nuevo mundo O algo No sé No tengo ni idea La verdad Ay Lo que sí que tengo Muy poca luz Necesito Más plantas Desarrollantes Para poder Au Sobrevivir mejor Y ver mejor Bueno también Lo de las puntas de minería Me daba A ver No Todavía no me puedo poner aquí Pero aquí sí Así que Coragofast Me gusta Como se llama eso Ah ¿Dónde estabas tú? No te escondas Otras veces Es un inocente Jabalí Cerdito También Es verdad Te dejo de fondo Con primo Me ha llamado Y vamos a estar con el juego Oh que guay Pásalo bien Cableboy Onide No Dejenme Vale Todo está bien Todo está mejor Todo está mejor Au No Mis pantalones Un slime Me ha quitado unos pantalones Me encanta el ruido de apachurre Que hacen ¿Tan satisfactorio? No sé si debería ser tan satisfactorio Pero lo es Pero lo es ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál es la historia del juego? Pues estaba yo por ahí Explorando con mi grupo de exploradores Vi una cosa brillante Y dije Hostia ¿Y si la toco? Y la toqué y acaba aquí abajo Así que Por ahora no sé mucho más Hola neverita Arroba policía No, 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 no No he hecho nada Policiable ¿Por qué piensas Que he hecho algo policiable? ¿No será que tú has hecho algo policiable? ¿Verdad? ¿Pulicía? ¡Oh! ¡Bien! Otra cosecha de champiñones Y madera ¡Qué bien! Estoy minando con un trozo de cristal No sé yo ¿Hasta qué punto es fiable eso? Pero oye A mí me sirve Ahí abajo hay alguna luz verde ¿Qué es? A ver, a ver Tengo que llegar Con un amigo nos emocionamos mucho Al terminar Lo dificultamos antes de Terraria Esa no es la de que Si te mueres Te moriste Fue toda una odisea Y te estaduré Suena como Pokémon Mystery Dungeon Algo así Es verdad También brillaba Y de repente Es las cosas que brillan No son buena gente Te atraen Pero no son buena gente Vale Voy a pillar un montón De cosas de estas Porque Brillan Y me hacen brillar Quiero tener una caña De pescar Quiero pescar Minar con lo que tengas a mano Es como el inicio de Minecraft Sí Es verdad Tira palanganas Que iban a cerrar La de shop De ese Y Wii U ¿No? La de 3 de ese No, ¿no? O esa también Hola, Caín Es cosa mía Uy, Kiara Es cada vez más reluciente Eso es por las flores Mira ¿Ves estas flores azules Que hay por aquí? Si me las como brillo La verdad es que molan un montón Me voy a hacer un flan De flor brillante Oh No he probado Una flor brillante Con una flor brillante Tengo que probar la receta A ver qué es Buah, estoy encontrando Un montón de comida Qué bien Sit for the worthy Es mejor dificultad Que el modo maestro En terraria Pero eso va con mod Porque igual si va con mod No 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 lo está contando Más cositas Por aquí A ver si encuentro Tim por aquí Que estoy bastante lejos Del inicio Y si tengo Tim puedo empezar A hacer más cosas No, esto es cobre También, ¿no? Sí Es que encontré Tim pero en una caja Eso ¿Qué es? Nuevo bioma ¿Habrá pin aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera Hay un vacío Creo que estoy en un nuevo bioma Pero No puedo pasar A ver Uy He hecho una pared sin querer No quería hacer una pared Quería hacer un puente A ver si sirve el puente Oh, vale, 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 vale Puedo pasar Puedo pasar Las ruinas olvidadas Uno Vale Carroc Porque es una carrot Y una rock Voy a ir así Que así ilumino más Uy No, me he comido dos Sin querer Le doy al botón Que no era Uy, va Está dura la pared Creo que esta no se puede romper Con la mano Para esta sí que necesitamos Un pico Que tendremos que hacer Por primera vez A ver Me faltan barras de cobre Mira, voy a hacer un horno Y me voy a hacer un pico aquí Esta es mi nueva base Improvisada Ahí Y Cobre para adentro ¿Dónde está aquí? Voy a tirar la pared Porque mucho no me sirve Hasta nunca primera base No, volveré Tengo que matar al boss Vale Mío Y Pico Espero que con esto Me valga Es agradable ver Que ya no estoy solo Dando las galletas al bot Se pondrá gordo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué le das galletas al bot? Es un robot No come Hola carterista ¿Qué estás jugando? Estoy jugando un nuevo jueguito Que salió Core Keepers Que está muy interesante Estilo exploración Supervivencia Voy para abajo Mejor Que vi algo brillar antes Mira, aquí Eh, no está funcionando ¿Verdad? Burras Tengo un problema No puedo tampoco Con el pico ¿Y dónde encuentro Yotin entonces? Bueno, voy a seguir bajando Que sea feliz Con sus galletas Bueno, vale Esto es más cobre Dudo que haya Tim por aquí Uh, que hay ahí Que hay ahí Eso brilla Brilla La última vez que toqué Una cosa brillante Acabe mal Pero brilla Vale ¿Dónde estoy? Ah, esto brilla Por los bichitos Vale Todo se ha quedado En silencio De repente Uh, ¿Tin? ¿Hay tin? No, no hay tin Jo Bueno, voy a pillar La madera ¿Qué es importante Para hacer cosas Y tal? Ah ¿Qué es eso? Gloco Muchas gracias Por el foro ¿Qué me muerden? ¿Qué me muerden? ¿Qué son muy mal educados? Mira tú Las caracolas de chocolate Estas que me vienen a morder Se están vengando La cadena alimenticia Se ha dado la vuelta Ah Cavernas de Arcilla Ah Vale Aquí sí puedo Aquí sí puedo Uy va Me ha quedado ya Sin espacio Voy a tirar esto Entonces Que más tiro No sé qué tirar Bueno, esto No lo voy a usar Creo Me voy a comer un kebab Hola Comido Buenas noches Álvaro Ya me voy a comer Una cosa de estas Para estar iluminada También Uuua Fibra Vale, vale Espérate Esta Vale Necesito esta Eso es Tim No me mates Que estoy encontrando Tim ¿Vale? Uy va Ese es el hermano mayor Viene por venganza De que haya matado Todas sus caracolas De chocolate Hermanita Vale Una cosa nueva Y vamos Me da pena tirar la arena La verdad Eh, esto es carne de larva Uh, la tengo que cocinar Luego Mira, voy a tirar las tumbas Hola Ah Pero tú ¿De dónde sales? Estoy bien Voy a comer una de estas De nuevo Para ver Dejadme tranquila Que solo quiero Tim ¿Vale? Mira ahí Claro Si no tengo espacio ¿Cómo voy a pillar al Tim? Eh Voy a dejarlo por ahí No tengo que tirarlo Luego puedo recuperarlo En ese rinconcito Esto es Tim ¿Verdad? Sí, vale Perfecto Yo creo que es el hermano menor Pero creció más que el resto Puede ser No te lo nie Esto es oro ¿Anda? Bueno Pues voy a tener que tirar las tumbas Digo, las estas Y esto también Venga A la porra Todo sea por el oro Bueno, espérate Si me como otra de estas Se me reinicia eso Y ahora tengo más Visión ¿De acuerdo? Estoy bien Más oro Me parece bien Que haya oro y tal Pero lo que necesito ahora Es Tim No hay más Tim Por ahí Tengo que tener cuidado Porque como me muera Vamos a tener un problema Necesito matar más huevos Porque necesito fibra Ay, tío ¿Dónde me he metido? Ala Bien Voy a comer otro kebab Nunca son suficientes Kebab Ah, porras El huevo se ha roto Bueno, a lo mejor Me ha dado la fibra igualmente Está protegiendo a su hermanita No le estoy dando Por su culpa ¿Qué? Ah Valioso pone Me he metido el tal guantazo Que le arrancaste el cráneo Oh, tía Vale, espérate A lo mejor hay muchos aquí Estoy bien Estoy bien Estoy, estoy, estoy bien Au Me ha mordido Pero estoy bien Estoy perfectamente ¿El combate se siente mejor que en el estadio? Sí, sí Bastante mejor, la verdad Es más responsivo ¿Esto qué es? Casi me como la espada Porque le estaba dando el botón de comer Mientras tenía puesta la espada ¿Eso es la fibra? Vale, ya tengo suficiente fibra Para hacerme una cama Eso es bueno A ver, me voy a comer dos kebab Nada Porras Ay No tendría que haberme arriesgado ahí Menuda leche me comí Me dio un guantazo Menos mal que me había comido dos kebab Creo que esta zona Está por encima de mi nivel Por los bichos Y por el hecho de que hay oro Y yo necesito tin Me he saltado una zona intermedia Pero ¿Pero qué? No, 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 no ¿Eso por... ¿De dónde? No, 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 no debería estar haciendo eso Estoy muerta No, 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 a ver Podemos escapar Corre Shit Es muerto Que ahora me dio la idea Necesito más plantita Necesito más plantitas de estas Creo que me he perdido Creo que me he perdido Bueno, puedo escapar Solo hay que seguir hacia abajo Mucha hambre debes tener para intentar comerte una espada Y eso que me acababa de comer dos kebab Si sigo recto para abajo Llegaré Y a lo mejor me encuentro con Tim por el camino Escapaste así a convertirte en la escena Nooo Por cierto, no me acuerdo si recogí el cobre que dejé en mi... En mi horno que estaba por ahí Bueno, el pico no Coffee, gracias por la ride Thank you ¿Qué tal? Venimos a por la princesa Pero si la princesa es limón ¿Qué tal? Bizarrisimo Gracias por el follow Bienvenidos Venimos a buscar a la princesa Plato o plomo Venida por mí, pues Ida por limón, pues Yo ahí vendiéndolo Estamos probando un jueguito que está en Early Access Que salió hace poco Y está súper guay Es como... Es de supervivencia Y de... Y de exploración Y me está gustando mucho La verdad Que está muy chulo Atreveos Y un cerralimón como narco ¿Qué habrá pasado? Pero con los mocos descubiertos ¿Qué conseguí? ¿Qué conseguí? ¡Oro! Ya que quisiera romper las paredes así ¿Verdad? Estoy rompiendo una pared Con un trozo de pared Esas cosas no pasan todos los días Vale, a ver Ahora, con cuidado No, 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 no Déjame No, no, no Vengo por mi tumba No vengo a molestar a nadie Mis cosas No Vale, mis cosas están ahí Pero ahora tenemos el camino despejado Así que puedo llegar rápido Bueno, espérate Si me como esto Iré más rápido todavía Por la velocidad de movimiento Y las cosas de las cosas Ay, déjame pasar No tengo tiempo para tonterías Señor con pinchos Hola, DM Ya te estás gritando con Adri De buena mañana Bueno, de buena noche Nieves, gracias por el follow Hola, vengo por mis cosas Me cago en Vale, voy a tener que matar a los bichos Jo Yo quería ir de pacifista Pero Me obligan Me obligan Yo no quiero Yo no quiero cometer genocidio Pero si ellos necesitan No, mi espada está muertísima Debería hacerme otra Pero no me queda cobre Bueno, voy a recuperar mis cosas Y ya me preocupo de eso luego No te acogieron bien, ¿no? También podría hacerles una en plan Ey, venida por mí Es que te quito de un miedo Que te mato, ¿eh? Me pongo violenta Pero empiezan ellos Ese no Ese no Ese me trató bien Los line redondos son majos Los line con pinchos no Hola ¿Por qué no puedo coger mis cosas? ¿Por qué pasé por encima de mis cosas Y no las cogí? Am Estoy confusa Voy a intentarlo otra vez Mátalos a todos ¿Cómo? Inventario lleno No, porque se me vacían Cuando me matan Y yo fui recién matada Vamos a pasar por arriba Vamos a pasar por arriba de nuevo A ver si esta vez hay suerte Ah, tengo que estar un mini ratito ¿Vale? Vale Pues mira Me llevo esas tumbas Que son las importantes Y me voy Me voy He dicho Hasta luego No quiero nada que ver Tener nada que ver con vos Por aquí no es No quiero tener nada que ver con Me cago en 10 No Mi poco sentido de la orientación Me va a traer más de un problema ¿Aquí habrá team? ¿Eh? Sí que son perseverantes estas cosas ¿Eh? A ver ¿Quién todavía me está siguiendo? ¡Tú! Ven aquí Ala Ya está Ya no existe ¡Eh! Esta es mi base secreta ¡Eh! Me faltan cosas Tengo que ir a por las cosas Que me faltan Me voy a comer Unos cuantos champiñones Y voy para allá ¿Por qué esto no puede quedar así? ¿Me puedo hacer otra espada? No Me faltan dos de cobre Vamos a curarnos Y voy para allá Si les ponen una pared en medio Están en el pasillo No Porque quiero matarlos ¡Ah! Se me ha roto la espada Lo tenía todo planeado Desde el principio Necesito cobre Vamos a ver aquí ¿Oro? Ah Vale Pero tengo que volver Para recuperar mi pin Mira Cobre Perfecto Nada Yo tiene pinta de botín Espérate Espérate un momento Que aquí también hay cosas interesantes Un segundo Esto me interesa Cosas Me alegra ver cosas Todo fue de acuerdo al pan Tú sé que eres un pan Vale Vale Entonces Estoy Getting Toma cobre Pedazo caja Vale Vale Yo Feliz con lo que acaba de pasar Eh Con esto puedo reparar la espada No tengo que hacerme una nueva Vale Pues me voy a Pillar cositos Hammer Thank you ¿Qué hará fire que quemamos? Signo de interrogación ¿Digo o a? ¿Quemamos a Adri? ¡A por él! Muchas gracias Hammer Estoy buscando Voy a recuperar mis cosas Matando a aquellos señores De ahí Aquellas caracolas De chocolate Que me quieren comer a mí ¿Cuál Adri? Quemamos Hay muchas A todos Lo siento Adri Pero Ay no puedo reparar mi espada Claro Porque no tengo la mesa De reparaciones aquí Aunque podría ser una Venga voy a hacer una Esto ya se está convirtiendo En una base de verdad Mesa de reparaciones Lo que pasa es que es súper pequeña Pongo la espada Y la reparo Y la recupero Bueno espérate También puedo reparar algo de esto Perfecto Tengo tres de fibra Podría ser una cama aquí Aunque si hago una cama aquí No voy a volver en la vida O no puedo Vale a ver ¿Dónde estás? No veo ni torta No veo nada Eh mis cosas Me han roto cosas Pero serán Tienen muy mala educación Estos bichos A ver Esto aquí Y esto aquí Vale Vale Me voy a hacer una olla Y voy a cocinar las cosas Que tengo por aquí Creo que es una Good idea Así que yo que sé Me voy a cargar un trozo de pared Adiós pared Este juego me llama mucho La verdad es que está muy guay A mí me llamaba Lo estoy probando Y me está gustando un montón Oh Esto da muchísimo glow Vale espérate Voy a cocinar varias de estas Varias de estas Y luego la heartberry Con el pimiento Las tumbas Supongo que puedo tirarlas Esto también Aquí Y aquí Esto me harán para decorar ¿Cómo harás un cementerio ahora? No Que me salen fantasmas luego Y no estoy yo Para estar limpiando fantasmas ahora Bueno Luego vengo por más comida Tengo bichos que matar ¿Quién quiere morir? ¿Hola? ¿Alguien quiere morir? ¿Hola? ¿Queréis morir? Sí, queréis morir Perfecto Me voy a equivocar de lado ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Joder! Otra vez Siempre sigo El mismo camino De la equivocación Bien Bien Ay, la carne También debería cocinarla Voy a aprovechar ya que estoy aquí Vale Veo que no te gusta ser Luigi ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿A quién no le gusta ser Luigi? Pobre Luigi ¡Nuevo plato! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? 22 de comida 21 de movimiento Anda Hasta golpe crítico da ¿Qué lo voy a comer? Mala Ahora sí Soy más rápida Soy más crítica Nadie puede conmigo Ya me he cargado Un pequeñajo Ya me he cargado Un grande ñajo ¡Au! ¡Ay! ¡Bien! Los maté todos Y tengo una semilla nueva Me voy a comer otro pepa A lo mejor otras cosas Están en esta tumba ¡Ah! O sea que se habían quedado Cosas flotando Pero en realidad Había cogido yo algunas Vale Ahora tengo un problema Porque a ver Esto lo puedo tirar No lo quiero Luego ¿Qué más? Esto es tin y tin Lo puedo juntar Estas paredes Tampoco las quiero ¿Y esto? ¿Qué? ¿Dónde conseguí eso? Me viene Que ni pintado Oye Maravilloso Me voy para siempre Hasta luego No quiero saber más De este sitio Hasta dentro de por lo menos Cinco meses Adiós Yo también sigo ese camino Digo ¡Oa! ¿Qué camino? ¿Qué estáis hablando? ¿Qué me perdí? Todavía me falta tin ¿Eh? ¡Ay! Me voy a quedar un poquito ¿Vale? Pero porque necesito el tin Si no No me quedaba No sé dónde más conseguirlo Pero estar aquí sin armadura No sé si es la mejor De las ideas ¡Anda! Esta cosa sigue flotando Aquí Hostia Vale Estoy bien Estoy bien Estoy perfectamente Estoy bien Sigo bien No me ha pasado nada Debería ponerme puntos Que seguro que he ganado ¡Ay! Me ha mordido Espacio extra de gratis Sí, 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 sí Me pregunto si Ah El espacio extra se me queda Me gustaría recomendarte Flipping Dead Grande rasgo Cada que eres la muerte Debes solucionar Algunos problemas Poseyendo gente viva Ese me parece que lo vi Se me pareció un poco Hollow Knight Si es el que yo creo que es Claro Tengo posibilidad de esquivar Después de estar quieto Por un momento No sé yo Si quiero esa segunda parte De después de estar quieto Por un momento Más vida ¿Vale? Porque estoy brillando Vibrando Parpadeando No me salía la palabra Ahí Let's go para abajo A recuperar mis cosas De nuevo Pero esta vez Más cerquita de la entrada Lo cual siempre es bien Parpadeante como los árboles Es verdad Los árboles parpadeantes Los echo de menos ¿Vosotros no? Tú Tú fuiste quien me mató ¿Verdad? Por cierto Esto me dará cosas Mis cosas Fuiste tú ¿Quién me mató? Estabas esperándome Qué fuerte Mala Mala gente No llega No llega No llega No llega Ay soy una buzona No hay muchísimo Yo solo quiero Tin Aú Bien Estoy bien La gusanada Morio Uy va Uno grande ¿Me da Steam Bichos grandes? Estaría Genial Que me diera Steam Por cierto ¿Dónde está mi crítico? Yo no he visto Quitar más de 46 No sé si vuelven A salir Porque igual Debería irme a buscar Tin a otro lado Si no paran Pero no sé Me da la sensación De que cada vez hay menos Igual son cosas mías Pero Voy a comer Otro que va Vamos Que brille algo Aquello es mar El mar no cuenta Que brille algo En la pared Y que no sea oro Seguro que el oro Es más valioso Que el tin Pero yo ahora necesito Tin Tin ¿Es hierro o acero? No Hierro es iron Tin tiene que ser acero Entonces Ah Mi luz Se ha ido Bye Alexis La mejor estrategia del mundo Pegar y correr Exactamente A ver Voy a excavar Por aquí Debería usar el pico Es que por aquí No hay tin No voy a encontrar Nada así A ver ¿Pero qué? ¿Tú de dónde sale? ¿Un hacha? ¿Un hacha? ¿Cómo? Creo que Mi combate Acaba de mejorar Considerablemente Hasta luego Adiós Sácale todo el tin Es verdad El hacha de tin A ver Venid Que quiero probarme Una hacha 130 Que les arranco La cabeza De un hacha ¿Qué me cuenta? Debería irme a casa Feliz con mi nueva hacha Pero es que quiero tin Está bien un hacha Y eso Pero oye tin Ostras Me lo he cargado Antes de que nacieran Como se nota Que tengo la hacha Ah Algo 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 Eh Quita Sale No Algo que brilla Allá abajo Estoy paranoica Porque no veo Ah Pero creo que es el mar Nada más Yo maldigo Al mar brillante Ay Pero tengo un hacha Pero sigo sin armadura Igual no debería arriesgarme tanto Pero el tin Bueno da igual Tengo un hacha ¿Para qué necesito al tin? Es verdad Poder por el boss 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 Voy a por ti Prepárate No escaparás de mi boss Usted Prepárese Exacto Prepárese Señor boss Voy a acabar Con su sufrimiento Haciéndole sufrir Así es como funciona El camino del hacha Y nunca dejará de funcionar así Porque es la única forma que conoce Aquí ahora ¿Por qué solo hay cobre? Bueno no me viene mal Me tengo que hacer una armadura nueva ¿Pero por qué? ¿Por qué? No Boss Voy a por vos Creo que esta vez he ido La única vez que he ido Por el camino Que hice al principio ¿Por qué tengo la espada puesta Si tengo el hacha? Ah para no gastarla Claro Perdón Paso ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está mi casa? Ah aquí Estoy a dos metros de mi casa ¿Dónde está mi casa? A ver que tengo cosas Nuevas que plantar Así que Uy Le he dado otro golpe a la pared Ya empezamos Bueno ya seguimos A ver voy a plantar Lo de la zanahoria Y lo de esto De los tulipanes que brillan Es muy importante Pero en realidad Lo puedo plantar Todo Oh esto no crece aquí Claro Como es una carroca A lo mejor crece en roca Hmm Makes sense ¿Esto qué es? Ah Más semillas de estas No sé por qué no se estaquean A veces Voy a excavar más por aquí ¿Cómo haces para pasarte el juego? No tengo ni idea Buena pregunta Igual no se pasa Por ejemplo Terraria y Minecraft Y Minecraft Y Minecraft no se pasan Bueno salen los créditos a veces Pero Puedes jugar para siempre Siempre Como se atreve a vaciarse Listo Voy a poner una carroca Aquí Voy a hacer un montón de platos Deliciosos Deliciosos Me gusta que los enemigos No dañan al contacto Solo cuando atacan Ya eso mola Es en plan ¿Por qué te iba a dañar al contacto? No tiene sentido Uh ¿Esto qué es? Vale Un snack de piedra Pero que está rico Me da armadura Voy a ir súper preparada A este boss Esta vez sí Me voy a hacer una de estas Ah Lo que no tengo La flor Brillante No me puedo poner Más visión Esto puede ser un problema A ver ¿Qué me da esto? Esto de la armadura Está muy bien Armadura Y critical chance Y esto es velocidad de movimiento La verdad es que Dan cosas Y a ver Esto mezclado Con La valla esta Si tiene pinchos Sí Tiene sentido Bueno A no ser que te Estruñas Contra los pinchos A ver Que me estoy quedando Sin espacio Y eso no es bien Anda Esto es un bistec A ver Vamos a dejar cosas En el cofre Que tengo muchas Puedo hacer una cama Es verdad Voy a hacer una cama Bueno A ver Antes de ir al boss Voy a poner el tin Aquí a hacerse Voy a hacer una cama Una bonita Y preciosa cama Voy a colocar La bonita Y preciosa cama En mi bonita Y preciosa casa Me da igual No poder abrir El cofre nunca más Oh Sí que me curo No recupero hambre Así que vemos Que eso es hambre Y no energía Al final lo comprobamos Y vamos a guardar cosas A ver Esto guardado Esto guardado No espérate A lo mejor No 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 Estoy buscando A ver si hay algún botón Para que se pase solo Al cofre Al cofre Pero no Tristemente Debo decir Que no Vamos a dejar Esto Esto También parece valioso La calavera Me dijeron Que era valiosa Me lo dijo El juego Vale Más o menos A ver si esta vez Sí A ver si esta es La buena La buena Vos Voy a por ti Ay Espera vos Que me curo Dame un segundo Perfetto Perfetto Let's go Estoy limpiando Un poco De De slimes Tengo miedo Voy a comer Ala Tengo un montón De bufos Algo Tengo ¿Qué? Hostia No Vuelve aquí Joder Ahí Muerto 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 Perfecto ¿Hola? Ah O sea Que te salvo la vida Y me dice No 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 Compra Cómprame cosas Y no te pienso regalarme Es un mercader Y que me está pidiendo Que son esas cosas Ah claro Puedo vender Y conseguir esas cosas Entiendo Entonces Si yo que sé Le vendo arena Dice que la arena Es una mierda No me lo quiero Ah A lo mejor Lo que ponía Que eran cosas valiosas Lo que ponía Que eran cosas valiosas Son cosas Para venderle a este señor Seguramente Me quedo con tu cofre ¿Vale? Espero que no te importe Slime 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 Dos de estas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Oh! Esto sé dónde va Y esto Esto es para que se mude este señor Me puedo quedar con el cofre Está muy bonito ¡Bien! Vale Me voy ¡He matado al boss! ¡Yay! ¡Más que señor! Es un mago Es un mago Mercader Es un Mercader Mercader Mercago No puede rotar Quiero rotar Me gustaría rotar Probablemente rotar A ver Si pongo esto aquí entonces Tengo un compi de piso Se viene el colegi Ah Vamos a poner la roca en su sitio Va Va Vamos a ponerla Va Va Has cumplido el reto Con fecha límite De 12 días En menos de 2 horas Y 20 minutos ¡Chan chan! ¡Habemos vos matado! Ah Se necesitan cosas de estas Para Vale O sea que voy mejorando Aquí las cosas En plan Oh Las Lame Es World Hasta acá Menos que mi hacha Es que pedazo de arma Que me encontré por ahí ¿No? Tuve una suerte Tuve una suerte Hmm Qué guay Me está gustando mucho este juego No merece la pena Te tiramos con la espada Ya Las dos cosas me llaman la atención Pero la espada Es bonita Su manera Se está deshaciendo Pero Creo que la voy a dejar ya por aquí Es un buen Punto de dejación Hmm Quiero seguir jugándolo Pero también lo quiero jugar con amigos En plan multijugador Así que no sé Porque con Con gente No creo que Si juego con gente Que no streamea No creo que Lo jueguen Streaming Ya ves A lo mejor me hago varias runes Y es un juego de estos Mira Yo tengo compis de piso Te quedas aquí Para siempre Ja 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 Digo Vamos a buscar a quienes En la raid Hmm Bien secuestro A ver a quien tenemos Por ahí Si tenéis a alguien Con poquita gente Si no Busco a alguien Que esté jugando A Core Keeper También Y le hacemos raid A alguien Que tenga poquita gente Y esté jugando A Core Keeper A ver A ver Quien está por aquí Mmm Mmm Ay que cookie Ja 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 Lo que pasa es que no sé si está con Core Keeper Mmm Mmm Creo que no A ver A ver Quien más Aquí hay alguien Vale Esta persona Si está jugando A Core Keeper Creo que va muchísimo más Avanzado que yo Pero Vamos a hacerle raid de cita Raid Listo Indira está con estéril Vale Oh tenemos que hacerle también Raid Indira un día Recuerda me el otro día Que la veamos Que hace tiempo que no se la hago Y nada Nos Vemos El Próximo día No sé si Creo que hasta el sábado No voy a poder Porque mañana Lo tengo ocupado Pasado mañana Tengo un médico El viernes Tengo clases de japonés Así que nada Nos vemos el sábado No sé si continuaré Con el Yakuza Porque últimamente Le he tenido ganas De continuarlo Así que a lo mejor El sábado Le Le echamos más horitas Y volvemos a la historia Eh me acaban de crecer Las plantas Nos vemos Bye Muchas gracias a todos Por haber estado por aquí Precioso Espero que os haya gustado El jueguito Bye Tengo que irnos a la historia Tengo que irnos a la historia Tengo que irnos a la historia